hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal como ya les había dicho con anterioridad este dibujo lo había grabado para que fuera un solo vídeo con otro dibujo pero decidí separarlos y pues aquí ya está el segundo vídeo que la verdad que me parece mucho más interesante que del busto de las curiosidades así que bueno vamos con él esta vez me ha tocado hacer un reto que consta de dibujarme a mí misma pero en versión monstruo y la verdad que me parecía muy interesante el reto en sí además de que yo nunca he hecho esto de dibujar monstruos o sea quizás algunos se habré dibujado pero no crearlos por mí misma así que no sé estaba muy emocionada cuando empecé a dibujarlo además de que ya tenía más o menos una idea de lo que quería hacer aunque si bien quedó algo diferente a lo que estaba en mi mente pues también quería agregarle como algunos rasgos de animal además de las patas que no sé muy bien de qué animal son pero sé que son patas de animal y tenía ganas como que de agregarle rasgos de un tigre que ya saben que yo adoro los tigres y no sé quería meterle ese tipo de cosas pero al final no no se las puse pero eso no es sinónimo de que no me haya gustado mucho como quedó el diseño de hecho me gustó muchísimo como quedó aún sin agregarle ciertas cosas que yo tenía pensado y es que aunque no le agregué esas cosas si le agregué otras por ejemplo ese detalle de que tuviera múltiples ojos en partes del cuerpo que a ver no es solamente como que sea un cíclope que tenga un solo ojo o bueno que los tenga únicamente en la parte del cuerpo sino que también los tiene en el brazo y también tiene uno en la espalda pero medio flojera dibujar la espalda así que se los dejo a su imaginación la cuestión es que tiene un ojo en la espalda y también no tenía muy bien pensado cómo sería el tema de las orejas y la boca aunque las orejas si me salieron a la primera que la hice y como me gustaron como hice esas orejas pues se las dejé y el tema de la boca yo estaba intentando hacerle la boca así en el cuerpo o sea en la parte de abajo de los ojos que están en el centro y aunque como ya vieron pues no me determinaba de convencer cómo quedaba la boca ahí y no quería dejarlo sin boca así que me quedé pensando en dónde ponerle la boca para que no quedara mal con el diseño que fuera algo armonioso y no se viera forzado ni le quitara esa estética tan bonita que tiene que vale que es un monstruo pero no sé me gustó muchísimo y bueno se lo terminé poniendo en las manos si en las palmas de las manos tienen la boca con unos dientes ahí afilados bueno no tan afilados sino anchos con filo y una lengua larga que supongo que es más característica de que lo tengan monstruos no sé por lo menos a mí me ha parecido una buena elección además de que al fin y al cabo soy yo versión monstruo así que me dibujo versión monstruo como se me cante la gana y bueno estuve pensando en qué otras cosas además de la apariencia ponerle y bueno el tema de los colores si ya yo sabía más o menos cómo hacerlo porque o sea era obvio que tenía que tener negro y morado negro por ser pues el color de mi cabello y morado pues porque también ha sido el color de mi cabello además de que es mi color favorito pero bueno que yo me he pintado algunas mechas moradas así que mi monstruo también tenía que tener pues cabello morado y además otra cosa que verán más adelante en la grabación del vídeo es que algunos ojos les puse como colores holográficos por cierto tengo un tutorial sobre cómo colorear objetos holográficos cositas holográficas que subí hace no mucho de hecho y cualquier cosa que lo necesiten pues ahí lo tienen y bueno que me desvío le puse colores holográficos algunos ojos que son el principal el del centro y a dos de cada brazo el de arriba y el los de abajo porque no sé no quería dejarle todos los ojos en amarillo me parecía aunque quise dejar que el diseño fuera algo simple tampoco no quería que fuera tan simple y pues que tuviera ciertas características que fueran distintivas del diseño así que le puse unos colores holográficos si bien no no se los puse coloreando los yo misma si lo agarré de una imagen que yo había coloreado porque me daba flojera volver a hacerlo así que tomé simplemente una imagen que yo ya había coloreado y lo puse en los ojos además de la apariencia también estuve un poco pensando que podría tener de cositas así destacables además de su apariencia pero en cuanto a habilidades o cositas que este monstruo pudiese hacer y también estoy pensando en volver este este tipo de monstruo una especie además de que sea mi mi yo monstruo pues también volverlo una especie pero eso ya es algo que tengo que ver y bueno con esto de que tiene unos ojos muy característicos muy distintivos pues pensé joder vamos a ponerle algunas características habilidades en cuanto a sus ojos ya que es algo que se distingue mucho del muy característico no y no sé pensé un poco en algunas cosas que pudiera tener este monstruo como habilidad en sus ojos y tampoco es que va a ser la gran cosa a ver que quiero que lo más distintivo se quede en su diseño y no meterle así un montón de habilidades súper curradas que o sea no es lo que quiero y pues ya sabiendo que tiene unos ojos que son de un color normal amarillo y otros ojos que son más especiales pues son de estos colores holográficos que por cierto se me había olvidado mencionar que esos ojos que tienen así colores holográficos están en constante movimiento o sea me refiero a esos colores dentro de su ojo están en constante movimiento están en constante cambio y eso es algo que también me pareció interesante de incluirle al diseño así que bueno volviendo al tema de las habilidades que tendría con los ojos es que además de sus ojos normales que son los amarillos pues con esos ojos si no hay tanta cosa porque serían básicamente eso con esos ojos tendría su visión normal ahora con los ojos que tienen colores holográficos pues tendría un tipo distinto de visión pues tendría esta capacidad de visión infrarroja y también visión ultravioleta no sé por lo menos ese tipo de visiones las tienen algunos animales además de que también con objetos se puede lograr pues con objetos obviamente me refiero a cámaras y cosas así y bueno pues no me pareció algo que fuera así muy alejado de la realidad así que pues se lo dejé a mi monstruo que tenga esas visiones que por lo menos tenga algo más característico además de su diseño pero realmente no le quise tampoco meter muchas más habilidades así que dejémoslo así realmente para qué necesita más que lo especial ya se lo he puesto lo especial ya lo tiene no hay más pero igualmente si no sé más adelante se me llega a ocurrir alguna otra cosa que no sea así muy estrafalaria que le pueda añadir pues se lo añado en cuanto a cosas que pueda hacer no que vamos que con lo de los ojos y con lo de que pueda comer directamente de la boca pues me parece ya que está bien no lo quiero muy sobrecargado quiero algo simple bonito y ahí está simple y bonito que me encanta ay dios y bueno con respecto a la estatura pues no quería que fuera ni muy grande tampoco ni muy pequeño bueno con pequeño me refiero a que tuviera la estatura de un humano promedio así que lo puse para que fuera más o menos como de dos metros y algo no sé igualmente ahí le puse una comparación conmigo misma en cuanto a tamaño para que se pueda entender un poquito mejor cuánto vendría midiendo con respecto a una persona de estatura promedio que yo mido unos 65 así que más promedio no puede ser y algo que me ha dado gracia de la forma en que lo he hecho es que yo soy muy delgada y al monstruo lo he hecho así súper fluffy saben y no sé eso se me ha ido un poco la verdad que tenía pensado hacer a un monstruo pues delgadito y la cosa pero no sé es que así como lo puse pues me gusta muchísimo así que lo disimularé diciendo que el pelo hace que se vea más gordito pero en realidad es delgadito y bueno pues eso ya sería todo aquí les dejo el dibujo para que puedan ver cómo quedó mi versión monstruo como sería yo si fuera un monstruo y no hay mucho más así que pues síganme dejando retos en los comentarios cositas que pueda grabar más adelante y ya poco a poco iremos haciendo todo y a ver cuéntenme en los comentarios también cómo serían sus versiones monstruo que también quiero saber qué tipo de comunidad tendría mi versión monstruo y bueno eso ya sería todo recuerden que en la descripción están los enlaces a mis redes sociales y que también están los enlaces a ko-fi y patreon donde pueden apoyarme me mantengo muy activa por las redes sociales siempre estoy contestando comentarios y dando like así que pues ya saben nos vemos en el próximo vídeo chao y y y y y y y y